Claro, la verdad es esa. Y vamos a recabar más información, José Javier. Sí, pero antes, Osvaldo, antes un detalle que deben también conocer nuestros oyentes y nuestros televidentes. Estábamos hablando de que son nueve kilómetros y medio de subida. La organización calcula que la subida va a durar aproximadamente 18 minutos. Ese es el cálculo que tiene estimado la organización. Por tanto, cuando vean inicio puerto el cartel, la organización prevé 18. Entre 18 y 20 minutos es lo que vamos a disfrutar de subida en esos nueve kilómetros. El cálculo hecho por la organización entre 18 y 20 minutos. Sí, Osvaldo. Sí, te decía que todos los hombres de Banesto hoy están aquí con nosotros. Y aquí tenemos a las manos que consiguen que los músculos de Miguel funcionen. Vicente Ita, el masajista del equipo, el hombre que mima continuamente a Miguel Indurain, está aquí con nosotros, nos está escuchando, os está escuchando. Y bueno, la primera pregunta es decir, hoy es un día en que Miguel ahí lo tienes, está afrontando muy bien dentro del grupo y me imagino que en buenas condiciones, ¿no? Sí, por supuesto. Si no estaría en buenas condiciones, pues te imaginas que no estaría ahí, ¿no? Entonces, en el momento que lo ves ahí, pues es porque está bien y está luchando. ¿Este frío le puede perjudicar o ya a esta altura de carrera ya no? Bueno, hombre, la verdad que hoy no hemos atravesado mucho frío, ¿no? En los dos primeros puertos que hemos pasado, a mí me ha marcado el coche 15 grados y eso es una temperatura muy buena, ¿no? Entonces... ¿Y el coche de frío, compañero? Sí, sí. ¿Qué te pasa, Javier? Sí, sí, adelante. Te escucha Vicente Ita. Bueno, parece que se nos ha ido momentáneamente el sonido vía satélite y ahora lo recuperamos a través del cuatro hilos. Vicente, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Algo especial hoy para Miguel en esta etapa de montaña? ¿La preparación que tuviste ayer con él o no? No, nada, en especial nada. Lo que pasa es que cada día cuesta más la recuperación y a estas alturas del giro el cansancio es cada vez más y entonces nos tenemos que esforzar todo el mundo un poquito más de lo debido, ¿no? Es los últimos días del giro y yo pienso que todos los ciclistas tenemos que trabajar más para recuperar los músculos, es lo único. Oye, además de dar masajes llevas muchísimos años en el ciclismo y acabas sabiendo muchísimo el ciclismo. ¿A ti te parece duro los nueve kilómetros finales? No, no me ha parecido muy duro. Lo que pasa es que se va a hacer duro porque imagínate qué tapita llevamos, cera desde salida, entonces se va a hacer muy duro porque yo pienso que la gente viene madurita, ¿no? Oye, tú ibas en carrera cuando ha saltado Pantani, ¿qué habéis pensado? Saltando a 100 kilómetros de la llegada. Bueno, yo no lo he visto cuando ha arrancado, yo estaba en el avito de aviamento, un poquito más abajo y yo he visto que ha pasado muy fuerte Pantani y bueno, yo pienso que ha querido romper la carrera, ¿eh? Lo que pasa es que el líder está muy fuerte y la controla sin problema y tenía un compañero suyo y entonces ahí no ha pasado ningún apurillo, ¿no? Hombre, algún apurillo ha pasado porque le ha dado mucha caña, ¿no? Pero bueno, lo han controlado sin problema, vamos. Una última cuestión. Tu pronóstico, ¿habrá guerra en estos nueve kilómetros finales? Sí, habrá, sí, porque la gente viene madurita, ¿no? Entonces yo pienso que arrancará alguno. Lo que pasa es que ahora aquí lo que cuenta en estos kilómetros es la fuerza que trae cada ciclista en sus piernas, ¿no? Es lo que vale porque llevan mucha tralla. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Gracias. 2.58 del grupo de cabeza sobre la Maglia Rosa. Jaime. Era lo que iba a comentar sin saber esa referencia que acaban de poner nuestros compañeros de Italia 1. Se ve que andan mucho mejor el grupo de adelante con Kulnikov y con Hansen y compañía que el grupo en el que viaja Miguel Indurain y poquito a poquito están cogiendo una distancia que les va a permitir afrontar el paso de los Alpes con bastante tranquilidad y jugarse la victoria entre este grupeto de cabeza. Casi tres minutos, por tanto, la ventaja que tienen estos hombres con respecto a ese grupo en el que viaja Miguel Indurain y como comentaba Vicente Iza, el masajista del equipo Banesto, la gente viene muy cascada y a veces estos puertos, que efectivamente no es ninguna cosa del otro mundo, pero se va a hacer muy muy duro para los ciclistas, pueden marcar las diferencias. Sí, además Vicente Iza, que es el hombre que cuida los músculos de Miguel, que los mima, yo diría, que tiene mil secretos y que no descubre ninguno, pues ha utilizado esas tópicas palabras que dentro del mundo del ciclismo y entre ellos mismos llevan, en tralla, cera y sobre todo madurito. Y es que eso es lo que hace una jornada como la de hoy, de 206 kilómetros, con tantos puertos, con tanta batalla, con el ataque de Pantani. Los hombres empiezan a madurar y la madurez significa rendirse en algún momento. Por eso, la subida al Peduez nos va a decir quién está en realidad maduro y quién se rinde. Osvaldo, ojalá fuera al Peduez. Ojalá fuera al Peduez. La subida a los Alpes va a ser importante y vamos a ver porque ahí todavía se mantiene compacto el grupo donde va Eugeni Bersin con Miguel Indurain. Por cierto, ahora que hablaba de al Peduez, nuestro compañero Osvaldo, mañana les contaremos algunos detalles interesantes de los Alpes. Se lo recordaba yo la pasada semana. Está Julio Jiménez estudiando el recorrido porque le tiene mosqueado esta subida de 9 kilómetros. Vicente Iza ha dicho que no es muy dura. Ya, pero no es muy dura, pero las subidas las hace en dura el mismo corredor. Tiene que haber ataques porque estamos a último momento de la etapa y como digo, Miguel puede buscar ese segundo puesto si Pantani no responde. Entonces hay que tratar de... Pienso, un ataque tiene que haber, a ver qué pasa. Ya se ha puesto Morena Argentina a subir otra vez. Recuerden, van a empezar a subir Jaime y la organización prevé entre 18 y 20 minutos de escalada para esos 9 últimos kilómetros. Tacho, escuchas. Sí, Jaime. Sí. Sí, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente. Vamos a ver que habíamos perdido momentáneamente la comunicación. Estamos ya a 10 kilómetros, esa es la curva. Ahí está el embalse. Y ahí va a empezar ya, empiezan las rampas de los dos Alpes. La última dificultad orográfica de la jornada. Puerto de primera categoría. Vamos a ver lo que ocurre. Aquí ya se juega el final de etapa. Recuerden que aquí está situada la meta. 204 kilómetros los que separan 206 cuneos de los dos Alpes. Comienza la ascensión en Busch de Chambón. Comienza la ascensión a la última dificultad. Vamos a ver cómo se encuentran los hombres. Vamos a ver a quién le responden y a quién le fallan las puertas. Estas primeras curvas que estamos viendo son 3 kilómetros de subida. Está atacando Pulnikov y son 3 kilómetros con el 7 y el 8%. Vladimir Pulnikov ha sido el primero en desencadenar las hostilidades. Pulnikov, el hombre, el co-equipier del carrera de Marco Pantani y de Claudio Chiapucci. El primero que ha empezado a meter. Caña ha puesto al grupeto únicamente. Es Conti el que puede aguantar y Máximo Podenzana. Estas son las primeras rampas de la subida a los dos Alpes. ¡Qué bien ha arrancado ahí Pulnikov, Miguel Mari! Ha arrancado muy fuerte y está manteniendo el ritmo. Lo que pasa es que atrás ahora ya se tienen que vaciar todos. Ahora sí que lo tendría ideal Pantani si hubiera llegado con fuerzas. Lleva atrás en su grupo a Chiapucci y por delante a Pulnikov. Lo que pasa es que aquí ya es francamente difícil. Además el hueco que tienen es impensable. Lo que hemos dicho antes es que a Pulnikov le habrán puesto la carne de gallina, como se dice vulgarmente. Está todo el peso tuyo en tus piernas y a ver cómo respondes. Yo creo que ha atacado demasiado pronto. Y ojo, perdona, a Cacaíto. Que hablaba Julio y para Julio es uno de los favoritos ahí a ganar la etapa. Sí, porque es un hombre que siempre ha estado ahí a rueda y está haciendo un giro muy bonito, ¿no? Siempre, aunque sea a rueda, pero bueno, para él es bien y se defiende subiendo. Ahora en este momento lo que pasa es que las piernas después de bajar 25 kilómetros, en esos primeros ataques duelen terriblemente. No sabes si van o no van. Hasta que no te calientes un poquito habrá alguno que reaccione enseguida, ¿no? Porque ese primer ataque es malísimo, hace daño pero muchísimo. Nelson, Cacaíto, Rodríguez, Podenzana, ha empezado ya la subida al último puerto. Estamos escasamente a 9 kilómetros de la venta. Buscamos la cabeza de la carrera para este cuarteto que forman Conti, Podenzana, Nelson, Rodríguez y el hombre que fue el primero en atacar, Vladimir Púlnikov. Aguanta como puede Roberto Conti, el compañero de Pavel Tonko, el alambre, Panari y la referencia, la última referencia que teníamos del grupo con respecto a donde venían Miguel Indurán, Eugenio y Bersin, era de 3 minutos, 3 segundos cuando van a llegar ahí. Ahí llega el momento de la verdad para Pantani, para Bersin y para Indurán. Sí, ya las ruedas ya no valen, ya es la fuerza de cada uno y yo imagino que como Julio Jiménez apuntaba a Cacaíto, si ha conseguido seguir la rueda de Miguel Indurán en el Mortirolo y en Santa Cristina, Cacaíto hoy ya piensa que puede seguir la rueda de cualquiera. Vamos a ver cómo y quién empieza, sigue tirando Moreno a Argentín. Vemos a Franco Bona y a Duyaparo ya en la cola del pelotón. Ojo a Pantani, que se ha ido arriba, Jaime. Marco Pantani, que está buscando ya una situación muy propicia y hay tensión lógicamente cuando vemos siempre Moreno a Argentín. Qué sensacional carrera la que está realizando Moreno a Argentín y qué sensacional en la etapa de hoy. En el Mortirolo no pudo estar al lado de su compañero. Cuando vemos que Roberto Conti se queda de ese grupo ya lo veíamos con dificultades pero hoy en la primera gran cita alpina está aguantando y le está llevando prácticamente entre algodones a Uchen y Bersin. Esta es la cabeza de carrera. Y Podenzana, Rodríguez y Pulnikov. Y Cacahito seguirá seguramente la rueda de Pulnikov porque Pulnikov va a volver a atacar a Podenzana que está ya descompuesto. Su figura ya no parece en principio la de un escalador. Lo están mirando, lo están siguiendo y yo creo que va a ser igual el hombre que más problemas tenga. Con lo que respecta al dúo del equipo J-Wiz, pues sigue marcando el ritmo. Ahora ven, mire, la conversación entre Chiapucci y Bona parece que ya se obtiene efecto. Bona y Tonkov se han marchado. Franco, Bona y Pavel Tonkov se marcha. Claudio, Chiapucci y sigue Iván Gotti. Y lo deja solo. Y ahora los tres hombres, el podio está solo. Por lo tanto, veremos cuál es el comportamiento de estos tres hombres porque, curiosamente Jaime, había hablado Claudio tanto con Tonkov como con Bona. Se ha cumplido lo que decía Miguel Malilasa. No podía atacar Chiapucci llevando a su compañero ahí casi con el gancho. Pero en cuanto han salido, se ha ido él, ¿no? Y ahora no creo que pare a su cuadra. Ya no para, ¿no? Ahora no para, ya que está el hueco hecho, si tiene fuerza ese se va hasta arriba. Y Pantani que suba como pueda, ¿no? Y Pantani, pues ahí se los arregle, ¿no? Lo deja empantanado el bueno de Marco Pantani. Ese es el grupo que nos interesa, el grupo del podio. Sigue Moreno Argentín. Está Bersin y está Marco Pantani. Vamos a ver. La verdad, Jaime, la verdad es que si ahora atacara Pantani, la situación es ideal, ¿eh? Porque lleva a Chiapucci y a Pulnikov por delante. Sí, la verdad es que esa es una de las circunstancias que son favorables para él. Si se ha conseguido recuperar, pues sin duda será muy bueno. Pero tiene ahí a los dos hombres que van a marcarle. Yo creo que ahora, ya en este tramo final, el marcaje entre los tres hombres del podio va a ser muy, muy estrecho. ¿Cuándo? ¡Ay! Sí, Jaime. Adelante, Jaime. Vemos cómo sigue Miguel Ingrid en la rueda del líder de Bersin. Está en otra situación ahora mismo Pantani y controlando el trabajo de Moreno Argentín. Moreno Argentín está tirando sensacional de ese grupeto. Eugenie Bersin está aguantando francamente bien. Miguel Ingrid tranquilo. Máximo Podenzana que se marcha. Máximo Podenzana se queda. Nelson Rodríguez. Vladimir Púlnikov no puede con las rampas de Tesalpes. Tampoco Roberto Conti. Máximo Podenzana, cabeza de carrera. Máximo Podenzana ha lanzado el último ataque. Siete kilómetros para la línea de meta. No había podido aguantar Nelson Rodríguez. Sufriendo Vladimir Púlnikov y sufriendo Roberto Conti. No ha seguido Púlnikov en teoría es el más fuerte este grupo. No ha querido seguir porque sabe que Cacahito sí va a seguirlo a él. Ha hecho Cacahito elegido ya la rueda como sucedió ayer. Y ahora a Podenzana le pueden pasar como una auténtica moto. Sí, sí. Qué manera de subir. Claro, es que Púlnikov ha visto que se le ha pegado Cacahito. Ha dicho, si yo sigo con Cacahito, este que ha seguido Indurain en el Mortirolo y en Santa Cristina, a mí me va a seguir siempre. Por eso ha dejado a ver qué sucedía. Y a la vista de Cacahito le sigue a él, pues ahora han ido a Podenzana. Y el que va con la goma es Roberto Conti. Aguanta, se queda, aguanta, se queda haciendo un gran esfuerzo. Cuando lleguen las últimas rampas da la impresión de que no va a poder. Ahí está el quitano. El que haya un hombre de la Polti por delante significa que ya antes de salir del hotel, ya Buño se había rendido. 3-0-8 la ventaja con respecto al grupo de Kiyapuchi con los hombres que van adelante. Y 3-34 con respecto al grupo de la Maglia Rosa. Iván Gotti lleva también una gran carrera. No olvidemos que está en el puesto 21 a 27 minutos. Mientras que Máximo Podenzana es el mejor colocado en... Atención que está Miguel. Miguel ahora ha metido más caña, Miguel Indurain, forzando la situación. Ya no puede Moreno, ya no puede Álvaro Mejía. Ahí está Miguel Indurain y el podio de Milán. Miguel Indurain le está metiendo caña, está metiendo cera. Vamos Miguel, aguantando el ruso Eugeni Bersin, aguantando también Marco Pantani. Ahora tendrían que ponerse de acuerdo tanto... Atención al ataque de Eugeni Bersin. Se tienen que poner de acuerdo ellos porque tiene que caer el trabajo que ha hecho Marco Pantani, tiene que pagar las consecuencias. Está con más dificultades Marco Pantani, Eugeni Bersin. Ha atacado, se va a la rueda. Se va a la rueda de Bersin, Miguel Indurain. Tiene más dificultades Pantani. Vamos a ver si continúan los ataques. Se han buscado al primer hombre, era Franco Bona, el que se quedaba. Aguanta Pantani, el hombre de Chesena como los buenos. El hombre que luce la maglia blanca. Los ataques en los dos Alpes. Vamos a ver cómo aguantan estos repechos. Parece que se enfada Pantani. Vamos a ver, la lucha es preciosa. Entre los tres hombres que están demostrando ser los más fuertes de este Giro de Italia. La lucha que se ha desencadenado totalmente. La agarra en la subida de los dos Alpes. Miguel Indurain como siempre hasta el último momento. Atacando y atacando. Ha puesto un ritmo realmente fuerte. Aguantaba Bersin, aguanta Pantani. Mientras vemos que el diablo Claudio Chiapucci deja a Gotti y busca la primera parte de la carrera. En la que se encuentra Vladimir Público. Miguel le ha puesto un ritmo muy, muy fuerte. Él tiene que hacer esa carrera. Intentar que en los últimos tres kilómetros, que son los más duros de esta subida. Dos Alpes. Los hombres que le siguen y sobre todo Pantani tenga que pagar las consecuencias. Por eso la carrera está viva, pero además viva por todas partes. Tanto por delante que vemos ataques de Púlnikov y del cacaíto. Por detrás que ataca Chappucci, por detrás que ataca Miguel. Más no se puede pedir. Hay hachazos por todos los sitios. Por todos los sitios, pero Chappucci no tiene derecho a eso. Tiene mucha cara. Seguro que tenía que estar atrás, ayudando a su corredor. Eso sería lo lógico. Además ha pasado justo lo que dijiste, Miguel Mari. Ha buscado disimular con dos. Y en cuanto han estado dos kilómetros escapados, los ha dejado a eso. Y se va a buscar la victoria. Demasiado descarado, pero vamos. Y lo que esperábamos de Miguel, que está atacando, que es lo suyo. Poner ese ritmo fuerte y tratar de coger la segunda plaza. Miguel tiene que atacar como está atacando, ¿no? Sí, sí. Para quitarle por lo menos a la segunda plaza. Tiene que te echar. Otra vez Miguel metiendo caña. Y ocho segundos. Oye, en un momento dado, si se corta, desde luego lo tiene facilísimo el segundo puesto. Sí, sí. Perdón, Jaime, adelante. Está Miguel Indurain poniendo un ritmo realmente duro a la ascensión a los dos Alpes. Ahí está Miguel Indurain a la rueda. Uchene y Barsine. Están poco a poco alcanzando a los hombres que se van quedando, que habían saltado con antelación. Ese era el grupo en el que viajaba Claudio Kiyapuchi, efectivamente. Ahí está el grupo de Claudio ya metiendo un ritmo realmente fuerte a la ascensión hasta la cima de los Alpes. Es Miguel Indurain. Y ahora se está jugando ese segundo escalón en el podio de Milán. Tiene muy cerca, muy cerca, y ha puesto este sistema, este es el sistema de atacar de Miguel Indurain. Muchos se preguntan cómo ataca Miguel. Miguel ataca así, de esta forma, siempre sentado, cambiando, portando el ritmo, apretando, colocando mayores desarrollos. Así se ataca también porque esa es una forma de atacar por eliminación. Osvaldo, Jaime, a Julio Jiménez le da la impresión de que Pantani sigue con el gancho, que se puede quedar en cualquier momento. Julio. Sí, sí. Yo le veo un poquito justo, sí. Hace ritmo que posiblemente no le aguanta, el ritmo de Miguel. Adelante, Jaime. Mientras todo va sentado, él vemos que se tiene que colocar de pie, aunque su pedaleo suele ser en montaña, casi siempre colocado de pie, no sentado en el sillín. En cualquier caso, siempre en la primera posición, haciéndolo francamente bien, cambiando, metiendo, subiendo la bici, dando fuerza. Tiene que levantarse también Eugenio Iversin. También sensacional la defensa de la maglia rosa del ruso de Bibur, aguantando también como puede Marco Pantani. Ahora sí tiene un amigo, entre comillas, en Claudio Chiapucci. La atención a los dos alpes que continúa. Estamos viendo que Miguel ha forzado, lo que ha hecho es forzar el ritmo, ha intentado llevar, tensar mucho, mucho la cuerda, porque de esa forma alguien tiene que caer. Es la forma mejor que tiene de atacar Miguel Indurain y llevar a estos dos hombres, que se están defendiendo también con uñas y dientes, porque no olvidemos que Pantani viene después de un gran esfuerzo, tiene que venir tocado. Eugenio Iversin está representando perfectamente la función del líder y defendiendo con muchísimo honor la maglia rosa. Sensacional, tremendamente emotiva esta parte final de la vigésima etapa del Giro de Italia. El grupo de la izquierda es el grupo que comanda en la carrera, continúa Podenzana. Fulnikov, Nelson, Rodríguez en cabeza de carrera y aguanta Roberto Conti por detrás. La maglia rosa aguanta el ritmo infernal que está imponiendo Miguel Indurain. Cuatro kilómetros le queda al grupo que va por arriba, al grupo de Podenzana, y posiblemente seis kilómetros le quedará todavía al grupo de Miguel Indurain. Debe haber kilómetro y medio, dos kilómetros... Dos cuarenta y ocho. ¿Perdón? Sí, dos cuarenta y ocho era la última referencia. Ha descendido bastante la última referencia. Eso indica que el ritmo que están imponiendo estos hombres es muy superior al que están imponiendo los hombres de cabeza de carrera. Está funcionando. Que van deprisa, muy deprisa. Van a andar justo, justo, porque los de arriba están ahí, que si atacan, paran, no hay un ritmo constante. Miguel va a intentar ir así hasta la meta. Y encima, sin relajar, irá tensando a ver si cede Fantani. Fantani o Bersin, pero no parece que ninguno de los dos ceda. La verdad es que están haciendo un gran giro los dos. Jaime. Miguel Indurain está poniendo un ritmo fuerte, siempre pegado a su rueda Eugenio y Bersin, siempre en marco Bersin, haciendo ahora la labor de control, lo que hace lógicamente el ser el líder de la carrera. Cuando vemos a la izquierda, que nuevamente parece ser que Podenzana es el que intenta atacar. Fíjense también en estos tramos de la carrera, porque dentro de poco tendrán que pasar por ahí los hombres que se están jugando las posiciones importantes en el podio de Milán. Ahora hay tres kilómetros, tres kilómetros con un 8% de pendiente. Llega la zona dura, esos tres kilómetros deben ser los que le sirvan a Miguel para culminar esa batalla que ha montado en la primera parte de la subida a Dos Alpes. Son tres kilómetros del 8% una vez que se sube a Mondelán, una pequeña aldea que se encontrarán rápidamente en el camino estos hombres que marchan en cabeza. El helicóptero que buscaba la referencia visual con respecto del grupo de los cuatro escapados, con el de Miguel Indurain, siempre tirando Miguel Indurain, siempre a la defensiva, siempre a la defensiva, Eugenio Bersin y Marco Pantani. ¿Por qué la defensiva? Pues porque lleva mucha ventaja, no olvidemos que Eugenio Bersin lleva una ventaja de 2'55 sobre sus rivales, ahí lo vemos, está tirando porque él sabe que muchas veces la mejor defensa también es un ataque. Pero él tiene mucha ventaja en estos momentos, cosa que no tiene Miguel. Miguel necesita recuperar 28 segundos para dar el paso al segundo cajón del podio de Milán. Sensacional la labor de la magria rosa del líder de este giro, muchos hablaban de que no podía aguantar, que no hay nadie capaz de estar bien en febrero y a estas alturas del giro de Italia. Pero este ruso de 24 años, del equipo de las Chaguis, Balan, que por cierto ya ha desaparecido Moreno Argentín, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, buscando ahora, como decíamos, esos primeros puestos y está aguantando sensacional Eugenio Bersin con 24 años. Muy bien, muy bien, has llevado la dirección de Moreno Argentín durante toda la carrera, lo has llevado prácticamente como un padre, da gusto tener así a un corredor que trabaja para ti aquí. Y no olvidemos que la Eugenio Bersin era de salida y sigue siendo una de las escuadras más potentes del mundo en estos momentos, pero en los momentos finales solo están las grandes estrellas. Miguel Indurain siempre en la primera posición con ese ritmo que está imponiendo en esta subida a la izquierda de su pantalla. Recuerden siempre, esos cuatro hombres son cabeza de carrera y cómo aguanta Vladimir Purnikov ahí los ataques de Podenzana y cómo aguantan Bersin y Fantani el ritmo importante de su vida que está imponiendo Miguel Indurain. Atención a esta curva Miguel porque aquí sí, ahí tiene que ponerlo, ahí tiene que volver a forzar la marcha tal y como estamos viendo. No se despegan, ¿eh? Julio, muy difícil. Parece que Bersin prefiere que haga segundo Indurain, por eso está pensando a ver, porque para él sería más importante que segundo fuera el gran Indurain que no un nuevo hoy posible campeón Pantani. De ahí que él pues está colaborando incluso con Miguel en los momentos a ver si le dejan de rueda a Pantani, pero vamos. Atención que por la cabeza de carrera hay ataque de Purnikov, Jaime Huarte. Vladimir Purnikov ha atacado con muchísima fuerza el hombre del equipo carrera. Vamos a ver si aguanta, que parte que aguanta es Nelson Rodríguez. Se quedan Conti y Máximo Podenzana. Atención a este ataque, Vladimir Purnikov en Nelson Rodríguez, cabeza de Crocom, tipo de ensana, el que sí puede es Vladimir Purnikov y como no el cacaíto colombiano, Nelson Rodríguez. Decimos que es el peón del ajedrez, por lo pequeño y por lo moreno, pero es también una auténtica lapa, lo dijimos al principio. Purnikov sabe que llevando a rueda a este hombre no se le va a despegar, aunque siempre es mucho más fuerte que él. No olvidemos que hay un ligero descenso en la meta y la punta de velocidad de Purnikov es también un poco mayor que la de cacaíto. El hachazo también de Nelson Rodríguez, al que responde perfectamente Vladimir Purnikov y a la derecha la carrera que más nos interesa a nosotros. Esa en la que Miguel Indurén continúa prácticamente desde que se han iniciado las rampas a la subida de Desalpes, cuando quedan dos kilómetros para los hombres de cabeza, siempre llevando un ritmo importante. Aguanta bien Pantani, sensacional también la joven Maglia Blanca. 2'22 van a llegar, se lo van a jugar Purnikov y Cacaíto. Llega, llega, pero desde luego Cacaíto si no ataca y le deja antes, tiene que atacar, porque luego en la llegada le gana Purnikov. Y Miguel, que está haciéndose la subida solito, Miguel Mari, tiene mérito. Sí, pero está haciendo yo creo que una subida cómoda, ¿no? Está con un pedaleo ágil. Lo ha intentado dos veces, ¿no? Y cuando ha visto que no lo... Sí, sí, no, porque ahora para romper yo creo que tendría que llevar con otro desarrollo muchísimo más forzado. Ahora está subiendo y basta que están siguiendo todos los que estaban ahí en el grupito ese. Vamos a entrar en el último kilómetro, Jaime. Buscando tanto Purnikov como Nelson Rodríguez, el último kilómetro de la carrera. Purnikov y Rodríguez en una llegada entre los dos siempre. Vladimir Purnikov tendría todas las de ganar y se levanta Miguel Indurain en esas rampas duras. Los dos hombres en cabeza de carrera buscan los últimos mil metros. Y sigue ahí Miguel Indurain llevando la marcha. Ahora ataca Miguel Indurain de nuevo. Está llevando un ataque progresivo Miguel Indurain en cuanto el terreno le es un poquito más propicio. Cuando se pone un poco más duro. Osreves siempre animando el público vasco a Miguel Indurain. Eugenio Ibersin, sensacional, siempre pegado. Y Marco Pantani también aguantando perfectamente, que no puede ser el diablo. Atacado Miguel. Miguel tiene que poner ese ritmo ya. Puede arañar unos segundos, aunque es muy difícil. Pantani no olvidemos que está sobre todo en su terreno. Pero fíjense las teorías del ciclismo, cómo se cumplen ahora. No vale hacer locuras. Cuando adelante Cacahito se lanza hacia la meta. Continuos hachazos por parte de Nelson Rodríguez. Mientras Miguel Indurain siempre con ese magnífico estilo, con muchísima fuerza. No puede dejar a Bersin, no puede dejar a Pantani. Pero los lleva a los dos, lógicamente, siempre pegados a su rueda. Cuando pasaba Miguel por la pancarta de dos kilómetros. Lo tiene francamente difícil Cacahito, lo sabía. Lo tiene difícil ya con este hombre. Y además son mal avenidos. Lo sabía desde un principio. Y vemos en el grupo de atrás que Miguel sí ha forzado la máquina. Sí ha forzado. Ahora está cara de sufrimiento. Miguel lo busca todo. Necesita tensar la carrera. Porque todavía queda una jornada dramática, que es la de mañana. Y el que llegue más cansado, pues puede pagar las consecuencias en las dobles subidas a Estrella. Último kilómetro. Los dos ciclistas están en el último kilómetro. Está Nelson Rodríguez y está Vladimir Pulnikov, que da la impresión de que son los que se van a jugar este final. La victoria de etapa en la vigésima etapa del Giro de Italia. Nadie le podía decir nada a Miguel Indurey porque continuaba levantándose del sillín y dando continuos repechos. Mientras vemos que a Pulnikov y a Nelson Rodríguez van a disputarse la victoria de etapa. Sería curioso. Estamos entre el rey y el peón en estas circunstancias. Hasta ahora venían los dos muy bien y Kakaito tenía que dejarlo. La punta velocidad de Pulnikov aquí puede hacerle mucho daño. Pero Miguel ha apretado. Ha apretado en el último kilómetro. Y vemos que estos hombres vienen desgranados, vienen uno a uno. Eran los que seguían a Miguel Indurain, el último Podenzana, tal y como estaba más o menos previsto. Y la lucha de los tres hombres, tirando siempre Miguel, buscando la diferencia e intentar. Ahí vemos que estos dos hombres se la jueguen. Tienen todo a su favor en estos instantes porque queda bastante. Se hacen largos los kilómetros cuando se llega a la montaña y se llega a la meta. Curiosamente en el coche vemos director de Vuelta a España y director de Giro Italia. Vladimir Pulnikov en primera posición. Muy tranquilo, no hace más. Hay que mirar si llega Roberto Conti. Alguien que le pueda disfrutar el sprint. Ha comenzado ya el ataque de Vladimir Pulnikov. Vamos a ver si el colombiano podría dar la sorpresa y podría superar al bueno de Vladimir Pulnikov. Es Pulnikov el hombre del carrera. Vamos a ver Pulnikov, Nelson Rodríguez por media rueda al final. Por media rueda, grande cacaíto. Sin duda está haciendo la mejor temporada desde que vino de Colombia y está aquí en el ciclismo italiano. Ha confiado en él, es de los colombianos que ha llegado a Europa. Se ha adaptado, no le ha privado el dinero, le ha privado. Haciendo simplemente el ciclismo, incluso Jaime, él se ha comprado esa bicicleta que está llevando en el día de hoy. Le ha pagado de su bolsillo y vemos llegar a Podenzana. Vamos a ver la llegada, a ver si el realizador busca la carrera en la que se encuentra Miguel Indurain, Bersin y Pantani. Mientras vemos, ahí está el ataque de Bersin. El ataque de Bersin al final. Vamos a ver Bersin, Pantani y Miguel Indurain. Se levanta Miguel buscando a Bersin. Tenemos por delante Hernán Buen ahora. Ahora aguanta Miguel, vamos a ver si puede aguantar ese pequeño ataque final por parte de Eugenie Bersin. Que quiere todavía llegar por delante en la meta aquí de los Alpes. Por delante, como decimos, de Miguel Indurain. Dos, tres segundos son válidos, por lo tanto ellos van a marcarse y lo que tiene que hacer Miguel ahora es controlar la rueda, llegar con ellos porque su rival es el que le persigue. Ha sufrido mucho hoy Pantani, ha sufrido de verdad y me imagino que mañana puede pagar las consecuencias. Miguel ha implantado un gran ritmo. En Desalpes está bien y le queda una jornada. Se queda una jornada importantísima. Desde Desalpes, Sestriere, doble paso por la estación invernal de Sestriere. Magnífica la actuación, no se puede decir nada de Miguel Indurain. Desde luego en la ascensión ha hecho lo que tenía que hacer, poner un ritmo fuerte. Han aguantado muy bien Marco Pantani. Había atacado desde lejos Marco Pantani, pero ha tenido bastante tiempo en el que no ha habido la suficiente batalla para un desgaste de Marco Pantani. Y vamos a ver si al final Eugenie Bersin, Miguel Indurain y Marco Pantani disputándose el sprint ahí entre los tres hombres que sin duda van a ser el podio en Milán. Y se colocan al rebufo de Miguel, así saben que no van a perder rueda. Y vemos como Pantani no pierde, no pierden los tres en el mismo tiempo. 1'57, sigue todo abierto. El Giro Italia sigue abierto porque no olvidemos, queda una jornada todavía en los Alper. 121 kilómetros, cuatro puertos de montaña, dos subidas a Sestrer y hombres que están muy cansados. Y hoy esta jornada ha hecho mucho daño. Creo que a priori el que más ha tenido que pagar las consecuencias ha sido Pantani porque el planteamiento táctico que le han hecho dentro de su equipo o que ha tenido que hacer él mismo dentro de su equipo no ha sido más lógico. Se han llevado la victoria, pero querían vencer o derrotar a Bertin y no lo han conseguido. Atacaron demasiado pronto. Bien, pues ganó Pulnikov, recuerden, segundo Nelson Rodríguez. En el mismo tiempo Conti a 13 segundos fue tercero, cuarto Podenzana a 21 segundos, quinto Goti a 30 segundos, sexto Buena Hora, séptima posición para Pantani a 1'57 y en el mismo tiempo Indurain y Bersin. Ahora hablaremos con nuestros invitados y con el propio Miguel Indurain de lo que ha sido esta apasionante etapa. Primera alpina, mañana la última, recuerden, con final en Sestri. Si no me fallo la vista creo que llega Gianni Buño ahora. Y bueno, pues ya es hora que vaya llegando porque son las 5 de la tarde y 9 minutos cuando nos vamos de nuevo a Italia. A ver si está ya Miguel con Jaime Ugarte y Osvaldo Menéndez, cuando queráis. Todavía no está Miguel Indurain con nosotros, lo tenemos aquí al lado, pero se está cambiando y está reponiéndose después de este duro esfuerzo. Y un detalle hemos visto llegar a Moreno Argentino, ha perdido 8 minutos, pero no obstante ha sido vacionado por todo el público que se ha trasladado aquí a Dos Alpes porque la gente entiende y eso es uno de los detalles que hay que apuntar siempre en el ciclismo. Un hombre puede llegar a 8 o 9 minutos, pero después de haber hecho un trabajo infernal como el que ha hecho el propio Moreno Argentino. Y ahora sí, Miguel Indurain está ya colocándose junto a nosotros mientras vemos la llegada de un Gianni Buño que ya dijo que para él el Giro Italia se había terminado, que él tiene que terminar rodando, que para él el próximo compromiso es el Tour de Francia y que por lo tanto su vida en este Giro ya ha terminado. Don Miguel Indurain, buenas tardes. Buenas tardes. Por decir algo, ¿no? No, hombre. Malas, malas de todo no son, buenas tampoco, pero intermedio. Al final en este puerto lo has intentado, has visto un ritmo muy fuerte, has atacado en varias ocasiones, pero quizás no tenía la dureza suficiente como para que, sobre todo Pantani, que había hecho un esforzo importante en la primera parte de la carrera, lo pudiera acusar, ha podido aguantar tus ruedas. Bueno, lo que pasa es que yo tampoco me encontraba excesivamente bien. Desde la bajada del Izoar ha soplado mucho aire, frío sobre todo, y hemos subido a la Autaret, ha pasado un ritmo muy tranquilo. Luego la bajada de la Autaret hasta aquí, hasta dos Alpes, pues ha sido muy tranquila, mucho frío. Entonces el músculo se me ha quedado muy frío, ¿no? Pienso que a todos los corredores, pero a mí siempre me vea peor eso del frío. Y cuando hemos empezado a subir este puerto, las piernas no me iban. Han habido primeros ataques y no me... ni enterarme, ¿no? Porque quería sudar un poco. Empezó a sudar, pero se me ha acabado el puerto, ¿no? Cuando estabas cogiendo el puntillo, se acabó el puerto, ¿no? Sí, cuando estaba realmente empezando a sudar y a transpirar, que a mí me suele gustar, para que el músculo esté en funcionamiento, se me ha acabado el puerto. Entonces, nada, he intentado, lo conocía la última llegada, pero el último kilómetro era duro, pero no he podido ser. Hay un detalle que hemos visto, el trabajo de Pantani. Teóricamente era lo que debía suceder, ¿no? Pantani tenía que atacar a Bertin, tú has estado ahí tranquilo cuando el xaidó, que el líder se defendiera. Esa era la jugada táctica que más o menos tenías previsto, ¿no? Sí, pero lo primero que hay que hacer no hay que atacar por atacar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es conocer el terreno, conocer la orografía, por dónde pasas. Y yo sabía que, sí, el primer puerto era muy duro, el Iztar también, pero lo después de el Iztar, desde Briansón hasta Lautaret y todo.